Buenos días, nos encontramos con el licenciado Miguel Ángel Juárez, director del INEPJA en Aguascalientes. Licenciado, intensa labor de alfabetización en el Estado y sobre todo el arranque de censo. Más que arranque, yo creo que ya estás más avanzado que el arranque contra la cruzada estatal de alfabetización. Efectivamente, damos continuidad al compromiso que se hizo por parte de las instituciones con el titular del Ejecutivo, con el ingeniero Carlos Álvaro Torre, y en particular con la gente de Aguascalientes. Estamos en esta etapa del levantamiento censal de cada una de las áreas geográficas que las instituciones se han comprometido a apoyar en esta cruzada estatal. Hoy esta escuela sale particularmente a tocar las colonias Masai Ortiz Garza, las cumbres, a un promedio un poco mayor a 1.190 domicilios, en los que por la zona geográfica, al ubicarse dentro de estos polígonos de pobreza que tiene esta entidad, puede tener este número de domicilios, algún número importante de personas que se encuentren en esta situación, de no tener secundaria terminada, no tener primaria terminada, y lo más importante, ubicar a estas personas que no saben leer y escribir y que sean mayores de 15 años. En este objetivo son un número importante de alumnos, salen ahorita un promedio de 40 jóvenes que incluso se convierten en nuestras próximas alfabetizadoras, también van al levantamiento, pero también con el compromiso de ejercer el proceso de acompañamiento educativo para la alfabetización, y que nos permita efectivamente ir parte por parte con este gran ejército de amigos, de hermanos que se están sumando en esta cruzada de todo el sistema educativo de nuestra entidad, cumplir este gran compromiso con la comunidad de Aguascalientes y poder ubicar a Aguascalientes en esa condición que se merece. Licenciado, pues hoy un día importante porque se une la normal del Estado. No solamente la normal del Estado, también hoy la Universidad Panamericana, una institución también de, en este caso, educación superior y aparte de carácter privado, también sumado en este esfuerzo de la alfabetización. Quiere decir que una causa como es la alfabetización suma a todos los sectores sociales, porque finalmente el beneficio va a ser para esa persona que requiere efectivamente la mano del Estado, pero la mano acompañada de la propia sociedad y de la propia comunidad. Y en ese sentido, el agradecimiento a los esfuerzos que nos están apoyando los amigos de medios de comunicación, porque sí hemos sentido esa sensibilización en el área social, y cuando están tocando las puertas ya saben de la existencia de este ejercicio, y este compromiso de la cruzada estatal, y obviamente es mucho más práctico, mucho más fácil que tengan confianza al otorgar la información a los jóvenes, a los estudiantes, tanto de bachillerato como de nivel universitario, que están ahorita apoyando en este gran esfuerzo. ¿Cómo los números ahorita, licenciado, los domicilios encuestados, hasta el momento, cuántos han sido? Te puedo informar del número que traigo ahorita a la mano, por ejemplo, una vez iniciada la cruzada estatal de alfabetización, el día 5 de octubre, la nivel de incorporación ya de personas que ya están incorporadas para ser atendidas en el proceso de alfabetización sumó más de 2.000 personas tan solo en el mes de octubre. Quiere decir que sí está habiendo eco en el resultado. Esto significa que fue el mes más exitoso en la historia de la institución en materia de incorporación de personas que no saben leer y escribir de un lado. Pero adicionalmente te comparto, como he venido compartiendo los datos y los logros de la institución, que ya suman prácticamente 4.700 personas, las alfabetizadas, en este año 2015. Una cifra que se dice fácil, pero que ha representado un gran esfuerzo, un gran compromiso de todos los quienes están apoyando este esfuerzo de la cruzada y que obviamente nos vuelve a colocar en una condición de mayor compromiso y mucho mayor solidaridad con la propia población por la respuesta que está teniendo de confianza a la institución, de confianza a este proyecto y obviamente implica ese compromiso de atención que se debe lograr. Licenciado, sería bueno destacar, ¿cómo es cuando llega un encuestador al domicilio? ¿Qué debe de portar? ¿Cómo? Me refiero por aquello de la delincuencia, quien se pueda aprovechar, trae una credencial, un gafé del INEPA, todas las personas que están apoyando, ¿qué es lo que debe de decirles el encuestador a la ciudadanía? Primero, el tema es que la mayoría, prácticamente son la excepción, son uno o dos instituciones, pero la mayoría está acudiendo con el informe escolar de la propia institución de donde sale al área geográfica determinada. Segundo, llevan la hoja domiciliada, porque cada uno de los alumnos ya sabe qué domicilios va a tocar para efecto de traer una hoja foliada con su nombre, que lo ponen a mano, pero con los datos del folio, la característica, los logotipos institucionales de la cruzada del INEPA, el gobierno del Estado, el Instituto de Educación, ahí en esa hoja. Segundo, traen un sticker, un identificador de la cruzada estatal de alfabetización en color verde, semejante a un pizarrón, y con el nombre del propio estudiante, también en el marcador con el que se le ponen. Son elementos mínimos de identificación. Tercero, ya en el proceso de atención se identifican, señalan el nombre de qué instituto van y quién es su director, para efecto de atender efectivamente este proceso. Es muy sencillo, lo único que van a preguntar es, uno, si en ese domicilio hay personas que no han terminado su secundaria, que no han terminado su primaria, y las personas que no saben leer y escribir. Son las preguntas básicas, no deben de preguntarse. No hay mayor consecuencia en esa primera etapa. Si las personas, si hay disposición de las personas, hay quienes informen un sí, y aquí se llama Juan Pérez, quien es la persona que no sabe leer y escribir. Sería un dato adicional, pero que no es obvio. Le agradezco mucho, licenciado, la entrevista. Muy buen día. Al contrario, muy agradecido.